Soy Victoria Frank y vengo del Instituto Sur. Este año trajimos a un grupito que por primera vez participan en el Consejo Deliberante Estudiantil. ¿Cuál es el proyecto que presentaron? Ellos presentan un proyecto sobre el reciclado en origen, la separación de los residuos en origen, más que nada modificando el sistema vigente de separación de residuos en la ciudad, que no está dando resultado y la gente de la planta recicladora, la gente de la cooperativa Nueva Vida, que recibe los residuos que ellos podrían obtener, digamos, un valor, lo reciben contaminado y no les está sirviendo, digamos, el sistema actual de separación. Entonces se les ocurrió esta propuesta de poner dos contenedores, uno verde y uno negro, que es el que ya está, para poder separar y no que sea con ese sistema de días, que era más complicado de llevar adelante por la misma gente también, digamos. ¿Cómo surgió la idea? Más que nada de ver la problemática en su barrio, digamos. Los chicos observaban que antes sus familias separaban los residuos y que después de un tiempo dejaron de hacerlo y empezaron a preguntarles en las casas por qué pasaba eso y se dieron cuenta de que, digamos, en el contenedor de la esquina, que era uno solo, se mezclaba todo y así empezaron a consultar más allá de sus vecinos al barrio completo. Hicieron una encuesta y vieron que la problemática era general en distintos puntos de la ciudad. ¿Cómo están tomando los estudiantes esta experiencia? Y al principio estaban como muy nerviosos por el tema de esto de que los interpela a hablar con otros, digamos, y a exponer su idea. Pero ahora es como que en el trabajo en comisión se está viendo que se han soltado más y han debatido, la verdad que muy acaloradamente, algunas cuestiones que está bueno, digamos, porque se involucran no solo desde la idea misma que plantean, sino que qué es lo que involucra esa idea o qué es lo que conlleva esa idea en relación al presupuesto, a lo que, digamos, están pidiendo o para qué van a usar los fondos públicos, digamos, que me pareció realmente destacable de parte de ellos, que no solo defiendan la idea de qué es lo que quieren hacer, sino que también vean esto otro, digamos, si tomamos recursos y los destinamos para esto, a quién le estamos sacando esos recursos y la verdad que está interesante el debate en estos momentos.